... ... ... ... Lo que dice este compañero es una buena... ...pregunta. Y que tiene que ver... ...observen... ... Esta es... ...esta es nuestra definición ...y sobre lo cual estamos luchando... ...hasta aquí... ...que hemos estado de acuerdo... ...el X raya Y... ...que se toma... ...puede ser cualquier punto... ...no va a ingresar... ...aquí yo estoy tomando... ...dos puntos... ...uno... ...el extremo derecho... ...y en esta parte de aquí... ...tome el extremo izquierdo... ...cuando yo haga el proceso... ...y haga el limite... ...la respuesta tiene que ser la misma... ...¿porque? ...porque no interesa... ...el punto que yo utilice... ...para la partición... ...la idea es de que... ...las áreas se van a acercar... ...a un mismo número... ...eso es lo que está sucediendo... ...yo les voy a mostrar eso... ...en un momento más... ...de alguna manera... ...un poco más... ...grado... ...¿está bien? ... ...bien... ...con eso... ...estamos listos... ...para dar una... ...revisión... ...segitario... ...segitario... ...no tanto... ...que prefiero... ...dejarte... ...solo para que... ...aclares tu sentido... ...trata de buscar... ...una reconciliación... ...será inúmero... ...espera que pasen... ...una buena pajeada... ...te puede ayudar... ...esos para hombres... ...esos para hombres... ...definición... ...definición... ...observen... ...esto es una... ...parte... ...un poco árida... ...sin embargo... ...esto es lo... ...importante... ...esto es lo... ...importante... ...esto es lo... ...esencial... ...y... ...esto es lo que... ...vamos a usar... ...para... ...para... ...este... ...eh... ...la portada... ...la portada... ...para recrear... ...o para reconstruir... ...algunos... ...conceptos... ...que ustedes tienen... ...y que nunca sean... ...preguntados... ...por qué es esa... ...esa... ...esa pregunta... ...por favor... ...deja su teléfono... ...ya... ...la definición... ...es la siguiente... ...integral... ...integral... ...ar... ...de papi...